muy buenas a todos gente qué tal estáis esta vez nos traigo al canal una especie de survival horror rollo aventura gráfica se llama tenebris somnia y me ha llamado bastante la atención la mezcla que hace porque es un juego con gráficos pixel art murando los juegos antiguos como por ejemplo podría ser el primer alumín de dar que estas aventuras gráficas o mansion madness y todo esto pero también junta escenas con actores reales de carne y hueso de acuerdo y me ha impactado bastante cómo puede quedar esa combinación el juego ya digo lo venden como un survival horror 2d yo los vídeos y tal que he visto parece más una aventura gráfica clásica o tal vamos a comenzar pero bueno con ese toque de que hay escenas grabadas con actores reales y demás hace varias noches que tengo la misma pesadilla en ella veo iván mi ex novio siendo atacado y despedazado por seres horribles no volví a hablar con él después de separarnos pero estos sueños no me dejan descansar lo llamé por teléfono para saber si encontraba bien no me pude comunicar aún tengo la llave de su departamento vale nos ponen un poco en contexto estaba ser la protagonista parece ser su departamento está en el piso 3 ok esto es el tutorial básicamente siempre odio este living de cartón parece el decorado de un taxi barato y vale con este corremos perfecto este es el tutorial vale pues somos la chica supongo que será la protagonista de la historia y básicamente nos dice que estoy muy cansada para subir por las escaleras mejor uso del ascensor nos dice que se ha separado de su novio alex y que está haciendo pesadillas con que lo están matando no voy a molestar el señor de steelman mejor voy al piso 3 a lo es el conserje puede ser el señor de steelman y no consigue localizar a su novio vivimos juntos acá por un par de años hasta que yo me fui parece que la solución va a estar en el latino no me molesta a mí por un tiempo me costó para que está el latino neutro por un tiempo me costó dejar de llamarlo nuestro departamento y pensar en él como su departamento supongo que pasa lo mismo con la llave que pesa en el bolsillo ya no es nuestra llave es su llave pero nunca difícil separarse desde luego porque la guardé todo este tiempo entonces esta vez no me la llevaré de nuevo a casa el a no voy a molestar a mis antiguos vecinos mejor voy directamente al departamento p un cuadro quiero saber si van está bien obviamente es una demo no me van a dejar de explotar nada y van estás ahí golpeo pero no hay respuesta presión a ver para abrir el inventario vale está guay el inventario mora también rollo clásico del todo totalmente llave del departamento en la llave del departamento donde vivía con iván ahora vive él solo antes le llamado alex no no sé por qué se me ha cruzado el cable se llamaba iván vale pues como lo usó usar vale ya puedo entrar seguro está bien pensamiento positivo hombre pues yo no lo tendría muy claro si no te está respondiendo ni sabes nada desde hace tiempo sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine bueno ahora de uno solo son pósters de películas y festivales de cine vale no reconozco ninguno no sé si hay algún guiño alguno festival de verdad acá guardamos recibos papeles y cualquier cosa burocrática vale estos son cintas de vídeo cintas grabadas en en formato de cine son las latas de la película donde guarda débora el cortometraje que hizo cuando estudiábamos cine están vacías no sé por qué están tiradas en el suelo estanterías libros sobre química siempre me interesó trabajar con películas fílmica y odiaba grabar en vídeo en digital la pues tiene las latas él gracias a estos libros pudo filmar y revelar su propio cortometraje es algo demasiado complicado para mí como leer chino básico esto es lo mismo supongo muchos libros de cine valles tendré que aprovechar para llevármelos cuando la puerta obviamente llama la atención la puerta del estudio no abre parece estar sellada por esta sustancia rara al menos no es sangre parece una especie de cera roja muy dura vale estás ahí dentro iván tiene un símbolo que no sabemos lo que significa tal vez algo satánico y no de la sangre que sí que padecía sangre y la tele está rota alguien rompió la televisión esto no me gusta nada qué hace este libro viejo en el suelo obtuve libro antiguo sólo se pueden leer las páginas 1 y 9 las demás están borroneadas después a palabra de eso te dedica en qué te metiste iván libro antiguo de relictis todos los libros toda la página el desiderium es sellado del mundo exterior por el símbolo del azufre y por una capa de lápiz fictus la cual es roja y dura como el diamante vale esto lo que hemos encontrado en en la puerta el símbolo del azufre es lo de arriba y el lápiz fictus es eso que parece sangre sólo se la puede disolver con audiencia tío para tener audiencia tío son necesarios los ácidos del tártaro domados por el hierro y bendecidos por la luz del sol ácidos del tártaro domados por el hierro vale vale esa tapía de la ventana y damos luz para el libro porque tapió la ventana vamos a entrar aquí es su habitación recuerdo que yo siempre quería dormir con la cortina abierta para sentir la luz de la mañana él no soportaba el brillo en la cara bueno él y cualquier persona un poco normal la verdad por eso dormíamos con todo cerrado escudas como dos vampiros hombre un término medio no le vendría mal algo de sol a esta habitación pero también está sellada no está tapiada la persiana nunca funcionó bien pero esto ya es una locura la madera abajo está floja quizás de suerte si la golpeó con algo pesado vale ok primera pista de algo que tenemos que hacer en este portarretratos estaba la foto que nos sacamos en el estreno de su cortometraje pero la foto ya no está ha llevado a la foto ya ha dejado el marco conozco esta cama más que a mí mismo me pregunto si habrá estado con alguien más desde entonces pues no tiene pinta hombre igual no es mi problema vale nada y va a ver si podemos registrar los pantalones vale son los pedazos de un adorno que le regalé iván lo debe haber estrellado contra el suelo puse todo mi corazón en este regalo pobrecilla no contiene nada importante y aquí hay un vaso vacío obtuvimos un vaso vale un vaso que tendremos que llenar pues de algo de agua o de lo que sea vale allá arriba hay una cinta del armadio pero no parece que podamos llegar vamos a ver primero la puerta azul está que distinta hostias el baño lleno de sangre está quebrada y hay sangre entre los vidrios lo habrá roto de un golpe nunca fue una persona violenta y alguien detrás de la ducha no yo guardaba mis cosas en este mueble ahora está lleno de porquerías entre el champú y las lociones hay algunos químicos de revelado específicamente los que huelen horrible y van los guardaba aquí porque no quería contaminar toda la casa voy a leerlo como aquí cuando diga acá más que nada porque me haré más natural no pienso tocarlo así más un poco de gracia lo digo acá no había nadie hay una sombra realmente los trofeos que ganó por su cortometraje están tirados en el inodoro esta llave inglesa se ve pesada quizá me sirva para algo vale para romper la ventana o tuvimos llave inglesa y aquí puede usar el barrio a ver para llenarlo de agua no puedo creer que vaya a usar esta sangre vamos a llenarlo de sangre o la sangre tiene hierro no tal vez para la mezcla parece estar seca no tengo como ponerlo en el barrio hostia que susto a buch que estúpida me corté con el vidrio bueno supongo que mi propia sangre servirá joder obtuvimos vaso con sangre a ver entiendo que sí que el hierro claro no vas a encontrar el hierro líquido por ningún lado se refieren a la sangre la sangre es que contiene hierro cuando hay otras algo huele muy mal algo está quemando en el horno qué es el cortometraje es débora no era así quemó la película porque este corto es lo que más ama en el mundo el tío se ha ido a la olla completamente nada importante en el microondas algo nada un libro un libro de química con partes subrayadas el ácido tartárico es uno de los componentes clave para alterar los colores en el revelado vale necesitamos el líquido de revelado la sangre es otra sustancia rica en hierro bueno esto es lo justo lo acabo de decir pues tenemos que encontrar el líquido de revelado para hacer la mezcla con la sangre la caja de electricidad nada raro está vacío está casi vacía hay un químico de revelado que necesita refrigeración para conservarse recuerdo que a de los mascados vale pues aquí lo tenemos podemos hacer la mezcla ahora combinar paso con químico y sangre creo que falta algo para estar completo falta la luz del sol la mesa está bastante sucia yo quiero mirar el mueble de arriba que ya estaba abierto pero sabemos de dónde sacar la luz tenemos que usar aquí la llave inglesa equipar vale usa rb y luego va para atacar roque para rompemos esto la luz del sol se cuela un poco usamos el vaso en la luz el líquido en el vaso se puso de un color rarísimo y defiende mucho calor vale una reacción química básicamente audiencia tío y esto lo tenemos que usar en la puerta para entrar obviamente de momento el juego está bastante guay está molando lo que veo y el estilo este rollo antiguo también me mola bastante la verdad lo que no queda feo para nada la puerta del estudio no abre parece estar sellada por esa sustancia vale vamos a usarlo aunque no sé yo si había tanta mezcla para desellar todo para derretir todo ese es esa costra que había pero bueno la cosa roja se disolvió ya puedo entrar pero quiero entrar buena pregunta la verdad quizás no fue un solo pesadillas ya no mejora eso uff esto sigue sangre qué pasó aquí es la sustancia roja otra vez duda como la piedra vale no sigue sin ser sangre el control remoto de la televisión está debido a la mesa puedo ver que no tiene pilas aún así la televisión está rota así que no sirve para nada vale compré esta planta en el peor momento de nuestra relación necesitaba ver como algo florecía porque nuestra relación estaba muriendo veo que iban la dejó modida una vez que me fui el celular de iván el móvil está adherido al piso con la cosa roja la pantalla está astillada pero quizás funciones mierda la batería está descargada es el vestuario que usamos para el cortometraje está tirado por todos lados y faltan cosas qué más rollo el ruido ambiental este parece escrito por iván no puedo olvidarla aunque trate y trate no puedo olvidar a julia que somos nosotros supongo desde que se fue no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla dicen que el primer paso es descender por el ascensor hacia el piso más bajo olvidarme para conseguir para seguir con su vida que hiciste con qué clase de locos te metiste iban ha dicho ellos hay algo en el suelo ve la verde y aquí huecos aquí había colgado dos fotos que saqué yo imagino que se decisó de ellas está bien no las quedó de vuelta en esta caja guardaba las latas de cortometraje está vacía o las hemos visto en el suelo rotas con este ordenador trabajaba reseñando películas para un sitio web prestigioso o sea queda crítico de cine además suele ser bastante duro con ellas la pantalla está rota otro puñetazo tal vez y la vela que nos ha dado a ver vela verde huele raro no puedo asegurar que esté con cera y tiene un símbolo como de una especie de reloj de arena vale vamos a salir uy se ha puesto todo ha cambiado la iluminación el color totalmente hay algo raro es como si el aire fuese distinto y aquí ya vale hay distintos símbolos está cerrada tiene un símbolo grabado en esta mesita estaban exhibidos los trofeos que ganó iván con su cortometraje solo queda uno lo ha hecho de noche afuera se ve todo negro en qué momento se hizo de noche vale yo entiendo que necesitaremos una llave para cada habitación con cada símbolo no el símbolo de la vela no está aquí en ninguna puerta y no trataría de usar la vela aquí hay algo la bendoleum o la bendoleum no sé cómo se dirá esta sustancia puede sanarme un poco una poción de vida ok vale aquí cuidado la puerta está abierta quien abrió la puerta se viene a lo mejor oh mira aquí ya ha cambiado a un cortometraje real con actores reales a ver la mezcla funcione bien uff hostias guau ostias ah vale tengo que pegarle hostia no me ha vuelto a dar estoy troleando ahora es que es difícil darle no es que a veces falla hostia me ha matado no me jodas que troleada tío no sabía cuánto vale me ha dado cuatro golpes diría vale vamos a pillar la vida supongo que si pones el menú de pausa o el inventario te saldrá el daño que te han hecho como en los residentes en ese tipo de juegos oye me ha molado vale me la puedo saltar otra vez vamos directos al juego pero ha estado chulo a ver se nota un poquito así vale vale no era tan complicado al final es cogerle como son ocho direcciones solo espiarle uno de los ejes para no fallar que fue eso esa cosa me quería matar olvidando que parecía las criaturas que destrozaban ahí van en mis sueños en serio sueñas con una tía con dos caras y con una lengua en medio todo lo que son coñes fue real o acaso sigo soñando vale pues hostia bastante guay a ver el maquillaje o el efecto digamos que está bien dentro de lo que cabe está bien está gris como el mal estado no quiero tocarlo vale quizás esto tengamos que recogerlo con con guantes o con algún objeto o el típico cubo yo que sé algo así vale pues salimos y a ver qué pasa vamos a llamar a los vecinos no abre está trabada para aquí tenemos otro símbolo está cerrada tiene un símbolo grabada de momento no veo el símbolo de la vela así que vamos a bajar en el ascensor esta pesadilla recién comienza no gracias por jugar la demo es súper cortita también no olvides agregar el juego a tu lista de deseados lo ha de la verdad que me ha molado el toque me ha molado mucho la estética rollo aventura totalmente antigua los controles están bien adaptados dentro de lo que cabe ya digo la primera vez me ha matado me he confiado mucho pero bueno ya digo que como son al final ocho direcciones lo puedes hacer medianamente bien esquivando bien ha sido más troleada mía que dificultan los controles el juego pinta bastante chulo veremos como están las escenas rodadas en el mundo real por decirlo así como están las cinemáticas con los actores y los monstruos que van apareciendo pero ha estado chulo al menos la primera cinemática ha estado bastante bien la verdad dentro de lo que cabe para hacer un juego así pequeñito porque tiene pinta que el estudio bueno en la página de Steam salía que eran dos desarrolladores y no sé si el estudio está formado solo por ellos dos o sea que quizás sean compañeros han estudiado algo relacionado con el cine y ya que están aprovechan el corto y aprenden a editar los monstruos y demás no lo sé no sé cuál es su historia la verdad luego he buscado un poquito más de info sobre ellos pero el juego pinta bastante chulo la verdad sinceramente voy a yo sé que lo voy a agregar a la lista os dejaré en la descripción el enlace a la demo esto ya digo que simplemente esperando a la expansión de Cyberpunk que sale a finales de mes estoy buscando cositas y ya os dije que os traería algún que otro juego que me llamase la atención este me llamó la atención pues la mezcla entre bueno el rollo pixel art de rollo bueno los gráficos pixel art barra aventura gráfica antigua mezclado con las cinemáticas reales con actores reales y demás y me llamó bastante la atención y por eso os traigo la demo así que nada más espero que os haya molado el vídeo la verdad si tenéis curiosidad por este estilo de juegos pinta bien sinceramente no veo ninguna pega en el juego ya veremos también a qué precio sale que esa es otra pero bueno creo que no tiene fecha de salida tampoco pero bueno que me enrollo como siempre muchísimas gracias por apoyar el canal por estar en los vídeos un like se agradece muchísimo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.